muy buenas tardes amigos pues ya estamos aquí con un nuevo vídeo pero hoy como se había mencionado ya ayer y hoy en instagram para los que tengan instagram os había mencionado de que me llegó un paquete un paquete de dtd del patrocinador del canal bien lo tengo aquí lo quería dejar pues puesto el embalaje vale pero he visto que la caja tenía algunas roturas vale no sé si es por el transporte o por lo que haga yo por lo menos vi que desde fuera que estaba en el embalaje estaba bien pero la caja la tuve que pegar toda ya ves que está toda pegada la tuve que pegar porque al querer sacarla me abrió todo bueno pues yo más o menos he visto lo que viene y cuidado lo que viene madre mía de esta vez dtd me parece que tiró a la casa por la ventana porque se ha portado madre mía vamos a dejarlo ahí ya os voy a enseñar ahora mismo vais a ver la caja lo que contiene dentro y os voy a ir explicando poco a poco lo que yo sé de estos nuevos 6 pues cuidadito a mirar para aquí lo que viene aquí dentro no veis viene una cantidad cuidado casi la caja entera de equis es que estoy súper contento bueno mejor dicho dar las gracias al equipo de dtd por todo el trabajo que hacen y aparte un especial para milan que es quien con el que yo hablo bien vamos a es que no sé por dónde empezar vale no sé si empezar por unas que tengo que son nuevas también pero no son las balísticas o empezar ya por las nuevas nada vamos a empezar por las por las otras vamos a dejar esto aquí yo tengo una de esta pero la tengo cascadísima y va muy bien esta ya la conocéis que es la white killer en 3.0 la mandaron entonces la 3.0 yo la tengo ahí pero yo la tengo del salitre es lo que hay que hacer siempre llevar un botellín de agua dulce vale porque esto tiende pues al salitre ya sabéis lo que hace vale y yo la mía la tengo completamente cascada y me conocen bien porque mandaron otra como ésta vale como ésta bueno como la que tengo esta white killer baja a 5 con 5 segundos metro es la básica tiene 16 con 2 gramos 3.0 vale esta es la la white killer luego tenemos la balística 3.0 este es del año pasado aunque tenga el carrachito este aquí vale que veis por aquí este es del año pasado vale este es 3.0 yo tenía una de estas y la práctica fue en un sorteo y este me queda a mí y alguna cosa pondré de dtd vale para el sorteo esta baja a 6 con 6.5 segundos metro tiene 14 con 5 gramos vale esta como digo hay que ponerle un plomito delante para que baje las otras no pero está yo siempre le suelo meter como sabéis un perdido un citó pequeño delante luego esta es nueva luego tengo la blood y fish mira que bien me conoce dtd que me mandó está en 2.0 es la blood y punto fish está la blood y punto fish ya la blood y la usé esta semana en el puente y sacó esta no lo anterior y sacó un calamar también vale tenemos otra y de resguardo que vamos a vamos a presentar esta esta ya es nueva de este año 2023 2024 vale esta es una 2.8 pero con la nueva tela vale esta es ya con la nueva tela esta se llama ballistic full color os enseño la diferencia de una tela a la otra luego las abrimos veis esta es la antigua del año pasado y esta es la del 2023 2024 se puede decir vale es diferente esta tela es mucho más dura que esta vale hay mucha gente que me había dicho que se lo dijera dtd y parece ser que dtd nos hizo caso a la gente que probamos estos egis para que vosotros también podáis pescar pues en condiciones vale de que no rompa como esto vale yo esta la tengo bastante cascadísima aquí ya veis pero es muy buen egis bueno pues esto ya los conocéis son 3.5 segundos que baja y tiene un alcance de un 36 por ciento es igual que las otras anteriores solo que cambia la tela y los colores vale de esto me parece que hay seis colores luego tenemos la 2.8 que yo se la pedí porque vi el color y me llamó la atención pero brutal que es la ballistic eggy full color en rojo se la pidió se la pidí y también me la mandaron vale la 2.8 estas son las nuevas vale como digo tienen el 36 por ciento de 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 alcance más y lo mismo 3.5 segundos metro estas son las nuevas ya veis que son brutales y hay otros colores pero este rojo me llamó mucho la atención luego seguimos con las si vamos con las balística esta es una bestialidad esto tiene que volar más que el 36 por ciento que dice aquí esta es una 3 y medio si es una 3 y medio 4.5 segundos metro de bajada ya veis que son unos colores brutales y esto aguanta más la picada de la mordedura del calamar esa luego tengo una 3.0 vale pero esta 3.0 es también en full color la sola tela esa pero en 3.0 porque de estas hicieron la 2.8 que habéis visto la 3.0 y la 3.5 me mandaron los tres tamaños que sacaron vale os enseño ahí ahora ya sacamos alguna de la caja luego también me mandaron una 3.5 porque como digo DTD me conoce bien la blanca con cabeza roja veis ya os digo están cuando vi estas estaba que eran muy brillantes eran muy buenas y todo y siguen siendo buenas pero es que ver esto ahora esto es brutal esto esto se salieron de todo del protocolo hotel que tienen se salieron luego me mandaron una 3.5 3.5 de estas pero en 3.5 en azul 3.5 en azul vale ya no va a falta que os diga la bajada porque son todas bajan todas igual 4.5 segundos metro esta es la nueva 3.5 de este año vale no os equivoquéis esta la había solo en 3.0 y ahora las hay en 3.5 vale para quien las use 3.5 yo las uso porque tengo las cañas que para eso puedo lanzar estos X como son la Okuma Inspira y la Calamaretti de Graphic Leader esas van hasta X 4.0 así que los 3.5 puedo usarlos tranquilamente luego pasamos a otro Ballistic que solo uno sacaron uno solo negro no sabéis si lo veis este vamos a sacarlo aquí de la caja a ver por donde se puede abrir no por aquí no no sé ni por donde se puede abrir de verdad por aquí ya os digo de este sacaron uno solo el único en este color vale ya veis que está precioso y no tenía ningún negro y me mandaron esta y y la 2.8 ya os digo que son preciosas eh y las coronas que le metieron son algo nuevas me parece por lo que veo si y son muy pero muy muy efectivas esta es Ballistic yo esta 3.0 la voy a usar la voy a probar sin plomo vale normalmente como sabéis le meto plomo pero eso vamos a poner y así luego me mandaron que esto si que es brutal la Bloody Fish en Ballistic en tipo pez y con el carrachito ahí que veis esto es brutal la Ballistic la Bloody Fish en Ballistic esto tiene que ir como un tiro si ya la pequeña y la mediana la 2.5 iba esto tiene que ser brutal una 3.0 de este tamaño esto tiene que arrasar esto las vamos a probar esta si como las otras pero es que ya os digo se portaron fenomenal conmigo y aún hay más ahora pasamos si vamos a esta porque hay dos hay tres cosas nuevas vamos a meter esto aquí luego sacaron una dos y medio de Red Killer de bajada rápida vale esta de aquí esta baja a 3.3 segundos metro es la Deep yo la tengo en grande en 3.0 me la mandaron en 2.5 y en 2.2 que son dos tamaños diferentes pero bajan igual 3.3 vale y ya veis los colores son un poquito diferentes lo que es la línea de arriba vale más adelante más adelante perdón haré un vídeo eh pues enseñando un poquito todo mejor vale probándolas etcétera pues estos dos son también nuevas de este año y ahora viene algo que como os voy a decir yo poco uso pero tenía muchas ganas también de tener algo de eso y poder probarlo un día que vaya pues en embarcación con Carlos y y los pueda probar vale que es el tataki me mandaron estos de aquí vale sé cómo se trabaja pero tenía también ganas de de probar algo de esto y este es el que va abajo es el que pesa 35 gramos y los otros son de 1.5 y ya viene todo como veis ya viene con las líneas la línea puesta ya viene a distancia de 40 en 40 centímetros y ya os digo estoy que yo cuando vi todo esto y aún hay más no mucho más pero hay algo más eh DTD sacó hace pues hace unas semanas unas semanas bueno unos meses había anunciado algo especial y el especial es esto mirar para aquí aún no los he abierto pero los voy a abrir con vosotros aquí los vamos a mirar directamente es un vinilo nuevo que sacaron y solo sacaron me parece que este color esto para la alubina debe de ser brutal 16 gramos y 12 de largo mira para aquí me lo mandaron para que lo probara ya veis con el anzuelo aquí metido aquí dentro para que no se vea y lo zampan bien ya veis que está y viene con con un cuerpo de repuesto ya veis los colores son espectaculares lo que trae el brillante aquí blanco esto tiene que ir para una alubina buena que se lo coma pero también que la quiero coger pues como como novedad es lo que lo que sacó ahora de TD hace poco vale y por eso tardó un poquito el paquete en venir bueno tenemos esto aquí y como no podía faltar me mandaron otro trenzado en este caso es un 012 me habían mandado al principio el año pasado me parece que fue un trenzado de estes pero en 008 vale y me rompía yo se lo dije que procuraron de mirar a ver si hubo algún fallo con el trenzado o lo que fuera me dijeron que lo iban a mirar parece ser que lo arreglaron y me mandaron el 012 7,7 7.7 kilos 150 metros ya veis que es un trenzado es rosa vale y también se lo pondremos a un carrete cuando tenga un nuevo o así porque de momento los otros carretes todos ya de los que tengo los tres están llenos tres no bueno si porque el escorpio ya tiene su carrete propio y lo vamos a estar probando luego me mandaron tres llaveritos ya los conocéis vale y yo le pedí una sudadera porque la que tengo está cascadísima y me mandaron una camiseta la vamos a abrir aquí en blanco viendo como como está la cosa que mancha mucho estas mirad que preciosidad en blanco yo la tengo ahí en gris pero en blanco está divina vale está muy que muy bien ahí abrirla pero que me sirva que es una L si si me sobra de maravilla ya ves muy bonito en blanco si señora y dos pegatinas es lo que vino voy a editar un poquito el vídeo y con la misma subirlo porque me parece que puse en instagram a las 8 y os voy a enseñar ahora antes de cerrar este vídeo os voy a enseñar una 3 y medio que a mí me llama mucho la atención esta roja y quiero que la veáis fuera de la caja ya veis que llama es un rojo pero como os voy a decir es un rojo parece de los bomberos es un rojo pero que llama mucho esto como no pesque la voy a poner blanca ya veis espectacular el color me llama muchísimo y como digo me la mandaron en 3 y medio y ya me la mandaron en 2.8 porque yo se la había pidido y como digo esta negra tiene que pescar que yo me hice una artesana y me pescó ya veis la tela que tiene no es la misma que esta vale os hagáis una idea es diferente esta tela es la misma que usan en las full color hay unas que le llaman full color que no son balística por ejemplo son full color y tienen esta tela esta tela es algo más dura vale aguanta más las mordeduras del calamar y aparte es parece que es fluro me parece si no donde estaba que no no sé donde lo vi no pero yo sé que que debajo del agua alumbra bastante le damos ahí con la linterna esta de ultravioleta y tiene un color fenomenal vale como digo las vamos a estar probando porque tengo muchísimas muchísimas ganas de probar estos tres y medio esto tiene que ir como un cañón como un cañón como lo siguiente no sé así que espero que os haya gustado este vídeo de todas estas que vinieron aquí ya veis estas son las nuevas y tienen unos colores espectaculares vale no se puede decir más nada así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarme un like un buen like y nos vemos en el próximo vídeo que muy pronto será muy pronto porque teniendo esto aquí este arsenal tengo muchísimas ganas ya de salir ya a probarlas que aquí en el puerto de Villegarcía no se pueden probar las Ballistic porque igual se escapan por otro lado y en el faro pues tengo más más sitio y puedo lanzar mejor en el puerto no se puede porque hay mucho enganche y entonces para perder semejantes X tan buenos no merece no merece la pena hay que meter las cosas bien bueno pues ahora sí ahora me voy por si no no me da tiempo vale gracias por estar ahí el canal eso te iba a decir el canal está en su ritmo estamos cerca de cumplir ya los 5000 nos faltan 400 y algo y esperemos que acabemos antes de año que lleguemos a ellos digo y yo ya estoy preguntando quienes quieren colaborar para el sorteo y de momento hay dos o tres ahí vale así que sin más nos vemos chao